Emilio, a tu juicio, ¿qué es lo más importante que se va a presentar en este Outfront? Te diría que lo más importante son el hecho de que estamos invirtiendo en nuestro principal activo, que son el Prime Time, que son estas seis telenovelas muy, muy poderosas, pero que además estamos invirtiendo durante todo el día, trayendo nuevos géneros, como este programa inspiracional con Carlos Cuauhtémoc Sánchez, los milagros de la Virgen Morena, y eso lo que hace es que estamos realmente invirtiendo para traer toda una experiencia, desde la mañana hasta la noche, para toda la familia, para que se pueda divertir todo nuestro teleauditorio. José José, Araceli Arámbula, ¿cómo fue eso? Cuéntanos, ¿cómo están ahora ellos en Telemundo? Bueno, nuestro objetivo es el Hollywood del mercado hispano de los Estados Unidos de América, y para eso, hoy por hoy ya tenemos el grupo más numeroso e importante de talento en pantalla y atrás de la pantalla, tanto estrellas de primer nivel a nivel mundial, como productores, escritores, adaptadores, para poder presentar cada vez más la mejor producción y el mejor contenido para nuestro teleauditorio. Araceli Arámbula es un gran ejemplo de la dirección que estamos tomando, Adamares López, y estamos constantemente buscando la forma de elevar el nivel para poderle traer a nuestro teleauditorio el mejor grupo de talento. Emilio, ya tú tienes como unos ocho meses más o menos. Siete meses, ya casi ocho. ¿Y cómo te vas enfrentando de nuevo al entretenimiento? Muy bien, me encanta estar de regreso en el entretenimiento. Después de la aviación, es un placer estar de regreso en donde crecí, en el entretenimiento. Creo que el mercado ha evolucionado mucho y en Telemundo Media veo yo el equipo y la oportunidad que siempre busqué de poder encabezar a este gran equipo para ser la número uno y en eso nos estamos enfocando. Nos dio la impresión que están invirtiendo más en contenido propio. Exactamente, anunciamos en estos momentos 900 horas de contenido propio para esta temporada. Es la inversión más ambiciosa que ha hecho Telemundo Media en su historia, 40% más que el año pasado y otra vez, no solamente en prime time, estamos invirtiendo durante todo el día, fin de semana para traer reality, en fin, estamos realmente invirtiendo para poder traer toda una experiencia para toda la familia. ¿Qué área dentro de Telemundo ves ahora con mayor potencial? Las que tienen más potencial, bueno, definitivamente nuestros estudios en Estados Unidos, nuestra producción que estamos abriendo en México, es lo que nos da el corazón de la empresa, es lo que nos permite producir contenido no solo para la televisión, sino también para el cable y para el mercado digital, y no solamente poner la producción que hacemos en televisión en el cable o en el internet, sino hacerla específicamente para ese medio, porque los medios digitales no se han hecho para simplemente bajar los capítulos lineales, eso tal vez fue o está siendo la fase número uno, pero la fase número dos va a ser el poder continuar creando los contenidos que tanto en Facebook como en Twitter, como en todos los medios digitales y en medios de comunicación social de internet se prestan, y eso es lo que estamos nosotros listos para hacer, porque tenemos nuestros propios estudios y estamos poniéndolos a disposición de cada uno de los medios de distribución para poder llegar al auditorio de la manera en que ellos quieran. Nuestra misión es hacer el mejor contenido, el más relevante posible y dejar a que nuestro auditorio, nuestro usuario, pueda recibir el contenido en donde quiera, como quiera y cuando quiera. Vemos que están produciendo en Miami, Fuerte, en México y en Colombia también. En Colombia también estamos produciendo, vamos a hacer una novela, vamos a hacer una versión actualizada con Julio Jiménez de Pasión de Gavilanes, que es una novela exitosísima y estamos muy orgullosos de continuar nuestra producción en Colombia. Bueno, muchas gracias, Emilio Román. Muchas gracias, gracias.